Hola amigos de Metro Cuadrado, vamos a hablar de la tendencia en decoración para esta Navidad. Si bien es cierto que el rojo y el verde están absolutamente de moda para todos los espacios y para todo tipo de proyecto, puede ser residencial, empresarial, comercial, el rojo y el verde. Pero, también tenemos una alternativa maravillosa y es decorar con los colores que tenemos en nuestro proyecto en decoración. En este caso, por ejemplo, tenemos colores tierra, ocres, así que hemos elegido el color cobre para decorar el árbol de Navidad. Y claro, no podemos dejarlo solo cobre, le damos un poco de luz con el tono beige. Todo queda muy armónico, muy equilibrado, así que es una sugerencia para que ustedes decoren su hogar y vivan la Navidad. Cuando estamos decorando el árbol de Navidad, podemos articular, además de las cintas y de los adornos tradicionales que siempre colocamos, podemos colocar cosas que nos llamen la atención. Podemos incluir figuritas como mariposas, libélulas, palomas, ositos, papás, noeles, duendes. Hay muchas alternativas. Recién vi un árbol de Navidad decorado con arlequines en tono blanco y negro, absolutamente espectacular. Así que hay que dar rienda a la imaginación, rienda suelta a la imaginación y vivir la Navidad. Para decorar la mesa de Navidad, tenemos dos fechas especiales, 24 y 31. Entonces, cuando vamos a trabajar el tema de la cena del 24, tenemos que tener muy claro que hay que dejar el espacio para que los comensales puedan manejar, obviamente, el tema de los platos, los cubiertos, sus codos, sus movimientos. Pero es muy lindo colocar cosas escénicas en la mitad de la mesa. Un lindo candelabro muy bien decorado, un plato de postres bien servido, un plato de galletas. Manejar como todo este tipo de cositas que nos hacen vivir la Navidad, aún estando sentados en la mesa. Ojo, no debemos saturar, debemos permitir la movilidad y que se vea muy libre, se vea muy sobria, muy sencilla, pero obviamente con toda la tendencia de la Navidad. Para el Año Nuevo también es muy importante vivir esa fecha, así que vamos a colocar las copas, vamos a colocar un recipiente lindo, muy festivo con las uvas, que aún no se maneja la tradición, pero es muy lindo también en el tema de la decoración. Recuerden, el verde y el rojo, pero hay que vivir la fecha de manera independiente. 24 con una decoración y 31 con una decoración muy especial para recibir el Año Nuevo con muy buena energía.